Olimotes, olimotes gente, olimotes en su stream Olimotes, causa Olimotes Olimotes, olimotes por favor No me digan p********* Madre viejo, p********* ¿Por qué me dicen que es vejas y p*********? P*********, no tengo que meterme la lengua al culo, acabo enfriando Ya tengo que reportar algo muy raro ¿Perdad? Tengo que reportar algo muy raro Yo también tengo que reportar algo, primero que me dice Ya, capiobo, espera, wait moment bros Aquí no es raro, al bordo Can you hear me bro? No, wait moment Capiobo Capiobo, tú estabas en cámaras y el cuerpo estaba en cámaras ¿Por qué no lo viste? ¿Por qué no lo reportaste? Capiobo Si estabas viendo las cámaras y el cuerpo estaba ahí en la cámara Pero seguramente lo mataron cuando estaba ahí, pues no me di cuenta ¿Por qué podías verlo? ¿Por qué estabas viendo cámaras? Si estabas mirando cámaras Ahí se ve el cuerpo, pues se ve un... O sea, en la salida de cámaras, hay una cámara, ¿no? No me di cuenta, en serio, no me di cuenta, de verdad Defiéndete un sexo, defiéndete Yo también tengo que decir algo Yo también escuché voy a decir algo A ver... Los asesinos son peli cassette y Benjamón ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Richard me dijo antes que ponga un limón Con... No, mamá Escúchame No, 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 no Me di cuenta, me di cuenta Me di cuenta, me di cuenta 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 mano yo yo el veredicto más bien si capió eso no es más no escucha mira yo he visto a lillipú meterse por el conducto de blanco de blanco verdad ya he visto papita los puestos ingenieros puestos ingenieros de este boludo ni siquiera configurado solo hay dos impostorios ahí hay cambiaformas no hay cambiaformas uno de ellos es este yo a la próxima no voy a que la mentira se mamá ni siquiera me dan la oportunidad me dieron la oportunidad de si fuera parte de los buenos nos quisiera dar algo de info para que pero como eres es una impostora porque yo lo vi pero yo lo he metido por el conducto ya mutense mutense hoy joder porque me dicen pende caseta y el abuelo y no son se creen pendejos no muy chistoso pende caseta y el abuelo pende caseta y el abuelo la gente ni siquiera sabe como arreglar la lul viejo puta madre y aquí reportó quien reportó quien reportó mataron a palpinsa quien es blasterstein ah ah quien es blasterstein blasterstein es hanky verdad no 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 ese es madara madara estoy yo estoy yo estoy yo estoy yo estaba bajando por la guada esa de de las cartas esa mierda esa que se pasa información descarga información y vi este al cuerpo de papita pues tirado ahí la verdad no se quien es porque no he visto a nadie subiendo ni nada puta lo vi tirado nada mas si yo tengo sospecha de ti madara porque te vi pasar por mi costado porque te vi pasar por mi costado ya pero escuchen mira si yo fuera porque mataría a mi compañero a ver dime tu porque no sé por qué o sea por qué este culparía a lily si fuera yo nada si tienes razón eres pendejo no yo soy inocente yo soy inocente no se tiene que confiar en mi dinero no como tenía mi compañero a ver 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 yo estoy con sospechosos es el gordo porque eso nos ha matado un poco yo mira este yo no voy a lo gordo como tres veces pues ahí te pensé que era pero no me mató no me mató para nada el gordo pero de vencas y el gordo no puede haber seguido o sea que nadie lo ha visto por las alcantarillas es el gol de capi y si ya las espechas están en ustedes tres en capi punto ya vamos a escribir no va a estar es porque no tengo no tengo la bomba no ahora para matar a alguien huevo sí huevo era para matar a alguien acá es ¿no? ya sabía que eres de viejo de mierda viejo de mierda huevo puta la matar a madara la matar a madara huevo ¿y por qué no se mueve? ¿qué pasó viejo? ¿qué pasó? madre no llegué huevo ¿que fue un muerto? ¿me puse a ver las cámaras? escúchame me puse a ver las cámaras ya yo he votado para que se dé la conversación me puse a ver las cámaras y un huevón de almacén se pasó a electricidad o de electricidad almacén en mano y alguien murió en una y alguien murió en una ya mira escucha mira yo vi a venjas en una esquina ahí parado sin hacer nada ya no sé no vi en cámaras y no sé qué mierda pero peneces y un huevón de almacén se teleportó para otro lado y plena y muere ahí muere alguien porque yo me demoré en ir a la hogar pero fui lo más rápido posible y ahí murió alguien yo me escanee aquí están visto por el mapa de la derecha toda la derecha yo lo vi a venjas este en una esquina ahí parado este por la parte no sé en qué parte de ella pero este es en la esquina del mapa no 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 si como la derecha este lo vi en comunicaciones lo vi en casa ahí parado ah sí y en seguridad este lo vi a a a a a a una misión estaba haciendo una de las misiones que de los cablecitos no bueno es de conectar como que enchufe o algo así escúchame ese alguien vio al cuerpo donde lo vieron espera espera los asesinos se pueden escanear no abuelo del lado de comunicaciones dijiste que estás haciendo una misión de conectar los cables no pero se conecta cables ahí no se conecta cables escúchame ahí es la carga ahí se carga ahí se carga ya pe viejo ya está ya 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 comunicaciones a ver nada más y se preve como en en esamoma ok a ver pero no habernos equivocado un pongo tema de punto no le has puesto el culo ¡Muy! Oye ¡Que creo el sexo! Tú sí, ya tienes todo cargado ¡Que crea el sexo, pude que crea el sexo! ¿Vale? ¡Ya le bajó! Dale el milve inow ¡Ya pude el 100! No diré nada, bueno, lo siento A mi nunca me tocó así sino webo, nunca A mi nunca me tocó así sino webo No es más lejos que la puta madre. ¿Dónde hay luz, eh? Es game, gordo. Ten cuidado. El game, ¿no? Bueno, no está colimiendo acá. Y supero. Tengo miedo que me maten, weón. No se ve nada. ¿Por qué no se ve nada? ¿Por qué no se ve ni mierda, weón? No se ve nada, weón. Puta, si voy a arreglar las weas me voy a morir, weón. Seguro. No se ve nada, no se ve nada. No se ve nada. El uno al diez, weón. ¿Quién reportó? ¿Quién reportó? ¿Quién reportó, bro? Yo vi, eh, este, Amadele estaba muerto. En este, ¿en dónde? En gestión. Sí, ahí lo vi con bien de caseta. Estaba a su costado. Pero ya no vivíamos. Sí, ahí estábamos subiendo y encontramos el cuerpo, sí. ¿Quiénes estaban por ahí? El que bajaba era obsexo, ¿te acuerdas? No, pero venga, tú tienes que preguntar primero dónde está la gente. Te decía el cuerpo. No, no, no. Nos cruzamos a obsexo, mano. El que bajaba de ahí era obsexo, el único. ¿De dónde? Yo estaba haciendo mis misiones de abajo a la derecha. Yo no venía. Y estaba el azul. Lo vi al azul, un poquito ahí sus patas. No sé qué estaba haciendo yo. Escúchame, yo he estado, yo he estado, yo he estado en el reactor. Un chamba. La huevada te pone a pedir dos manos, ¿cierto? Sí, ya. Ya, yo me acuerdo que en otro lado estaba mareando y Mariano no puso la mano, estaba viéndolo más. Yo ponía la mano ahí. No puse ni mierda, Mariano. Ahorita solo ha sido un quila, así que puede ser cualquiera. ¿Y por qué no te maté ahí, Teco? Pero decime, ¿por qué no pusiste la mano en el reactor? Sí, pues. Si puse la mano. No pusiste, porque no se completó la misión, boludo. Se completó la misión en seguida. ¿Alguien vio algo? Nada, ¿no? Mano, yo vio que el exo bajaba. ¿Quiénes estaban por gestión? ¿Alguien estuvo por gestión? ¿Alguien? Bueno, nadie va a decir no. Nadie va a decir algo que te diga, tú de Benjas. Tú estabas subiendo, ¿no, abuelo? O sea, ¿por qué no fueron al reactor? O sea, te vi subir a mí y a uno más. Si la misión no se completó, ahora mismo te le hago llamar y reporte y te venía, o loco. Está difícil. Ya está. ¿Para dónde ves? ¿Qué estabas haciendo el sexo? ¿Qué estabas haciendo para que te hayan bajado? A ver, yo estaba ahorita mismo yendo a administraciones, corriendo. Y justo reportaron. Miki, toma. A ver. ¿Cuántos cooldown hay de kills, ah? ¿Cuántos cooldown hay? No sé. Hagan las tareas. ¿Qué se está...? No, escucha, o bien las tareas, mamá. ¿Omitimos, no? ¿Omitimos? Es omitir, es omitir, es omitir. Perdón. No sé, tengo mis dudas con el sexo y el títi. Yo creo que tengo mis dudas con el narizón. Ya, ya. No sé, ya. No sé. Vamos a matar al narizón. Quiero matar al narizón, ¿no? Me gustaba mi mequita de chiquito de chiquito de la pantalla ¡Dios! ¡Mustéate Mariano! ¡Mustéate Mariano! ¡Mustéa! ¡Mustéa! ¡Papá! ¡Mustéa! me gustaba la tirota en la boca, en la boca en la puerta, no quiero nada me gustaba la tirota en la puerta me gustaba la tirota en la puerta, no quiero nada me gustaba la tirota en la puerta, no quiero nada me gustaba la tirota en la puerta, no quiero nada me gustaba la tirota en la puerta, no quiero nada me gustaba la tirota en la puerta pero es algo muy obvio ¿por qué no lo haría entonces? para quitarnos la opción de poder apretar el botón porque hay cooldown para no saber dónde fue el cuerpo ¿por qué apretas el botón? lo acabo de decir me parece muy tonto dénse cuenta que él de repente está haciendo eso para desviar ok pero es que nosotros estamos buscando obviamente el cuerpo de Titi Mariano para que apretes el botón de emergencia ¿por qué? lo acabo de decirlo de nuevo porque se recetea el culo de las asesinas en las tareas y se acabó ya escúchame tenemos muchos segundos para debatir ya mira claro básicamente lo que dice acá que hay que votar a alguien es asesino porque quiere eliminar a gente y ganar mira no es que yo quiera eliminar gente ¿me entiendes? me parece tonto gastar el botón así cuando podemos cuando podemos encontrar el cuerpo y reportar y bueno pues puta preguntar quiénes estaban con quiénes y decirle reportamos usan reactor o luz y matan otro más y después reportamos dos cuerpos y personas o podemos dar más chances de perder en cambio así ¿qué pasa Mariano? si yo voto por ti y tú eres el asesino y tengo razón puta de gozo ¿no? pero cuando me votes a mí si yo no soy el asesino le das chance a la asesina no, escucha acá no es votar a nadie ¿qué hacen? simplemente simplemente es conversar nada más no hay tiempo por ejemplo dos sexos ¿qué estabas haciendo tú ahorita? cuando apretaras con el botón ¿dónde estabas? estaba en la administración haciendo la tarjeta la tarjeta para escribir números ¿alguien lo vio a dos sexos ahí? no, yo nunca había visto por ninguno nadie lo vio no, tampoco yo tampoco lo vi alguien lo ha visto PNKZ ¿tú lo has visto a dos sexos? yo me crucé un par de veces en los últimos minutos en los últimos minutos y también me crucé con el tipi y me crucé con dos sexos creo nada más solo que hay tiempo para hablar ¿no? en la asesina es muy pasivo o es cativo esos sexos sí no, no, no yo no te he votado no, no, no no, no se sabe no se sabe no se sabe ¿Mariana me mató? ¿Capi la bomba? no, ¿quién me mató? no, ¿quién me mató? ah, la tarea ¿verdad? ¿te mató Capi? huevo que mierda que mierda que mierda que mierda ah ya fue un kill y report creo creo que es Mariano porque yo fui yo fui a la luz escúchame estábamos todos ahí y alguien mató a Lilipú sí fue de la puta nada estábamos juntos yo fui yo fui ¿te acuerdas que desactivaron la luz? ya yo fui a conectar yo fui a conectar la luz y Mariano acaba de tocar nuevamente lo que hizo y otra vez empieza insta insta o sea me parece que su jugada fue de quiliar y hacer el report sí te regalaste Mariano te regalaste yo creo que hay desesperación ya porque ya ya ganamos permisiones antes de votar antes de votar que déjalo hablar porque realmente de puta puede ser otro huevón pues si no sabemos a ver Mariano unas palabras no voto nada primero escuchenlo está espameando el botón de reportar mientras se iba a las luces y estaba corriendo gente pero ya terminé mis tareas hace rato no sé cómo estar entonces y estoy espameando ese botón la verdad no vi quién quién mató porque estaba espameando y por qué estás espameando seguramente o sea no hay sentido pues Mariano yo no voy a hacer uno porque solo han matado uno no creo que no creo que hayan dos si no hubiera matado dos ya claro esperen esperen no hay cooldown porque no hay sentido que apruebe el botón no 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 pero si hay dos si hubiera dos asesinos hubiera matado a dos por eso si ahorita posiblemente a sexo o hacia el otro asesino si si hubiera matado a dos rápido porque ya estamos a nada de completar todas las misiones me preguntas por qué mierda no hacen las tareas no subió ni un poquito la barba para mí me falta una tarea nada más a mí también no les voy a decir dónde es porque si no me va a buscar a mí se lo dejó con las hojas de arriba de la mano derecha ya la barba no sé la luz no sé si lo vi a capi a matar o no sé ahora no tengo no tengo mucha idea yo no le creo nada a mariano te lo juro yo sinceramente no vi nada porque no había luz ¿cómo ves que no hay luz? escúchame yo activé la luz y justo mataron pero no vi quién fue por eso todos estaban pegados todos estaban pegados otra cosa que he dicho yo siento un poco no sé si tú lo sientes escucha lo que pasa es que yo con Benjas y contigo yo he estado más pegado en todos los juegos yo confío de Mariano y de Capi pero Mariano porque estaba haciendo mucha o sea está como que apresurado en hacer las cosas escuchen escuchen yo no escúchame escúchame Mariano parece que el sexo si era el impostor porque solamente han matado a uno ¿no? yo no soy yo soy tripulante weón como a ver como como te puedo decir es que a ti y a Titi pero luego a Titi lo enfriaron escúchame escúchame yo soy tripulante porque yo fui a activar la luz lo desactivaron yo fui a activar la luz y cuando vieron el kill él estaba muy atrás de mí yo no pude haberlo matado estaba muy atrás ha sido entre Pene Caseta Gordo Guapo Mariano y Capi a mí me han visto que me he ido a un lugar solo yo también estaba con la luz por lo poco que habló y porque estaba ahí cerca del cuerpo también yo creo que es Capi si me botan a mí es igual que te va a quedar una mira, no porque tú hiciste lo mismo con teca pues no sé si lo mataste yo tanto te confío de Capi pero la huevada es que Mariano o sea, está muy apresurado cuando faltan muy pocas tareas o sea, ¿por qué te apresuras? a Mariano y no hay por qué apresurarme escucha, por lo único que que aprieto el spam ese es porque si hay dos o sea, podemos llegar a perder además no es que juego a pongas todos los días para entender bien lo del lo del Kula, ¿no? eso, puede haber dos y reporto rápido y podemos ver aquí o sea, eso era muy probable que salga desde la primera porque lo vieron bajar del cuerpo lo vieron bajar del cuerpo punto y ven entonces posiblemente sea él ya solo 10 segundos hay que skipear nada más no votan a nadie mira, y ven ya dependiendo nuevamente Mariano no, es que no no estás acusándolo con pruebas mira, ya ganamos seguramente pero ya ganamos yo voy a yo voy a yo voy a yo voy a Por ser detectiva, abuelo, nos botan. No tienes que ser detectiva, abuelo, tranquilo.